¡Revita a su soldado! ¡Se vete al espíritu de Dios! ¡Amanachis y se vaya! ¡Aleluya! Una persona que sufre de demonio, o los demonios sufren de atacarle, que le atacan los diablos. ¡Ay, Dios! ¿Quién es? ¡Que pase aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Alma mía! ¡Y que grite de voz en cuello que el sube libertó! ¡Que va a ser libre para siempre! ¡Eso diablos se van de tu vida! ¡Que te atacan a la mente! ¡Se te pone la pista pesada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quién es! ¡Quién es que le atacan los demonios! ¡Alma mía! ¡Piensa mucho con la cabeza! ¡Se le pone la pista pesada! ¡Alma mía! ¡Alma que va! ¡Y el cuello! ¡Eres tú! ¡Levanta tus dos manos! ¡Agárremelo en celular, por favor! ¡Ya con eso! ¡Pastor, agárrenlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solamente tiene que abrar su boca y decir, Jesús me libertó! ¡Al que digo libertad es libre! ¡Solamente tú dices, mentira, diablo, que Jesús me libertó! ¡Di esa palabra! ¡No la oí! ¡Mentira, diablo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Jesú me libertó!